Estamos en estos momentos para la República con Leonardo Gabriel More Vilcabana, el tercer puesto en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es chiclayano y vino a Lima precisamente para poder obtener este cupo y estudiar aquí en esta gran universidad. Leonardo, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, salir de casa, abandonar también ese nido para poder cumplir tu sueño de cierta manera. Sí, verdaderamente ha sido una experiencia bastante inolvidable, algo nuevo para mí de poder venir acá a la ciudad de Lima a poder rendir tres días de examen exhaustivos, sacrificados, pero se han visto los resultados y estoy muy contento y agradecido con Dios por eso. ¿Es la primera vez que visitas nuestra ciudad, Lima? No, cuando era más pequeño ya había visitado la ciudad de Lima por motivo de viaje turístico, pero es la primera vez que vengo a concursar a la Nacional de Ingeniería aquí en su sede. ¿Y con quién has llegado aquí? ¿Quién fue ese soporte? ¿Quién fue ese respaldo durante todos estos días de exámenes? Bueno, he llegado con mi padre, quien en estos días de admisión ha estado junto conmigo, apoyándome. En realidad mis dos padres durante todo este proceso han estado dándome palabras de aliento, que siga adelante a pesar de todas las adversidades y dificultades que se han presentado, siempre me han estado apoyando y están incluyéndome mucha fe. Para que el público también te conozca, ¿tienes hermanos? ¿Eres el mayor del del medio? Sí, soy el mayor de dos hermanos y bueno, espero haberles dado un buen ejemplo a mis hermanos para que ellos también tomen esta iniciativa de forzarse a estudiar e ingresar y ocupar un puesto en una excelente universidad. ¿Y cómo tomó la familia, los familiares que están allá en Chiclayo cuando comentaste que eras el tercer puesto en este examen de admisión? Bueno, con mucha alegría. Primero vi que había ingresado, no había notado que era el tercer puesto del cómputo general, pero me felicitaron por este logro, que verdaderamente una felicidad muy grande con mi padre que estaba a mi costado, mi madre que me llamó desde la ciudad de Chiclayo, con lágrimas se escuchaba que estaba y una felicidad en ese momento también para mí de poder honrar a mis padres. Precisamente también uno recuerda mucho a sus papás y todo el sacrificio que ellos hacen cuando se está sentado ahí rindiendo el examen, supongo que también pensabas tú un poco en ellos. Así es, cuando estaba sentado, dando ese examen, me acordaba de todas esas personas que creyeron en mí, que no dudaron, que me dijeron adelante, esfuérzate, sí lo vas a lograr, entre ellos por supuesto mis padres sobre todo, y por ellos, por todas esas personas, con la ayuda de Dios pude desenvolverme muy bien en este examen. Y ahora, Leonardo, ¿qué va a hacer? ¿Se muda acá a Lima? ¿Cómo han estado haciendo de repente? ¿Ya han estado pensando qué va a pasar con tu vida, al fin y al cabo? Porque va a ser un cambio total. Claro, voy a vivir en la ciudad de Lima, al lado de un familiar, y desde ahí voy a movilizarme hasta la universidad. No está muy lejos donde él vive, pero sobre todo la distancia, como no es muy lejos, va a ser más fácil. Llegar a la universidad y empezar una nueva vida acá en Lima, y sobre todo con mucho ánimo y con mucha expectativa de poder lograr un buen futuro. Y seguir estudiando mucho para que todo ese sacrificio que estás haciendo, el alejarte de casa también de buenos resultados más adelante. Claro, mi más grande anhelo es poder honrar a mis padres y verme un profesional con mucho, bastante éxito en lo que me voy a dedicar, que es la ingeniería química. Y nada, muchas gracias. ¿Un mensaje que le quieras dejar de repente a los jóvenes que también van a postular o que de repente están postulando y a veces no se dan los resultados que uno quiere? Claro, es un sentimiento bastante en tristeza, tal vez te desanima, pero hay que saber manejarlo, tomarlo como impulso, tal vez darse cuenta de lo que nos hemos equivocado, para volver a intentarlo con toda fe, con todo el esfuerzo y vamos a ver resultados verdaderamente positivos. Tienes 17 años, ¿verdad? ¿Para qué carrera postulaste? Correcto, tengo 17 años y postulé a la carrera de Ingeniería Química. Muchísimas gracias Leonardo por contarnos también un poquito más de tu historia.